El domingo 20 de mayo Tenemos un reto para nuestro país Es que los precios están congelados Es que las mafias no respetan la regulación de los precios Y tenemos que hacérselo respetar en la calle Esa es la verdad compañeros trabajadores Y necesitamos una gran victoria el 20 de mayo Para yo acabar con todas las mafias de la economía No me dejen solo en esta batalla Ustedes me van a apoyar en los golpes que voy a dar contra las mafias Pero el primer apoyo que necesito Son 10 millones de votos el 20 de mayo que viene 10 millones de votos Son 10 Son 10 Son 10 Son 10 millones de votos Y te lo voy a decir a ti Trabajador que me escuchas en tu casa Trabajadora Te lo voy a decir a ti A ti te lo voy a decir Compatriota La oligarquía rancia de Venezuela Porque se acerca la fecha de las elecciones La oligarquía Ha declarado una guerra total Económica contra el pueblo Oído 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 La oligarquía ha declarado una guerra total contra el pueblo Para que ustedes se desesperen Yo les pido firmeza Firmeza Interesa Combate en las calles Y paciencia Porque nos vamos a vengar de las mafias Y la oligarquía con el voto del pueblo El domingo 20 de mayo Les pido el voto Para hacer justicia Les pido el voto Para hacer justicia el 20 de mayo Y les pregunto a ustedes ¿Quién elige al presidente de la república? ¡El pueblo! ¿Las mafias de la guerra económica o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Quién elige al presidente de la república? ¡El pueblo! Donald Trump ¡El pueblo! Juan Manuel Santos ¡El pueblo! Mauricio Macri ¡El pueblo! Ramos Alub ¡El pueblo! ¿Quién elige al presidente de la república bolivariana de Venezuela? ¡El pueblo! ¿Dónde se elige al presidente de Venezuela? En Bogotá o en Caracas En Washington o en Venezuela ¡Nos hemos compilado! ¡Aún no estamos pagados! ¡Nos hemos compilado! ¡Por eso yo les digo! ¡Nos hemos compilado! ¡Nos hemos compilado! ¡Nos hemos compilado! No me vayan a fallar, no le fallen a la patria, el domingo 20 de mayo a la calle a votar y a decidir que Nicolás Maduro Moros sigue el frente de la batalla y de la conducción de la patria. ¡Somos los venezolanos los que decidimos en nuestra patria de manera soberana! Miren, vamos a bajar un poco todas las banderas, un minuto. Miren qué belleza se ve esta inmensa manifestación de hombres y mujeres, de trabajadores y trabajadoras. ¡Qué hermosura! Roja, rojita, multicolor. ¡Que viva la fuerza bolivariana de los trabajadores! Tenemos que tener plena conciencia, compañeros. Hace un año las cosas eran más difíciles. Estaban incendiando el país por los cuatro costados. Y yo les dije, confíen en mí. Vamos por el camino a la constituyente. Ahora les digo, solo quedan tres semanas. Demen 10 millones de votos y yo le pongo los ganchos a todas las mafias económicas. ¡Acabo con las mafias económicas de este país! ¡Lo juro! Y lo voy a cumplir. ¡Lo voy a cumplir! Llueva, truene o relampaguee, ganaremos la batalla contra las mafias económicas. ¡Así será Venezuela! ¡Así será Venezuela! ¡Así será, patria amada! Hoy es un día muy importante para la historia de las luchas contra el capitalismo. Y a nosotros nos toca una tremenda batalla contra el capitalismo neoliberal. Yo confío en la conciencia de ustedes, porque la conozco. Yo confío en la conciencia de millones y millones de venezolanos y venezolanas que saben quiénes son los enemigos de la guerra económica. Yo te protejo, trabajador, siempre. Yo te protejo, familia venezolana. Solo la revolución ha hecho posible el milagro del carnet de la patria. Solo la revolución ha hecho posible el milagro de las misiones educativas, de salud, de la gran misión vivienda Venezuela. Solo la revolución ha convertido en acción la doctrina y el mandato de nuestro señor Jesús, el Cristo de Nazaret, el Cristo Redentor. Porque nosotros somos una revolución cristiana. Con el corazón de Cristo le pido siempre que nos bendiga con su sangre bendita. Solo la revolución proletaria, socialista y chavista ha creado un pueblo como este hermoso. Vamos a la vanguardia, estamos a la vanguardia de la lucha para un mundo mejor. Y siempre yo les digo, debemos tener fe en nuestra propia fuerza. Debemos tener fe en nuestra revolución y en nuestra patria. Y prepararnos. ¿Cuántos días faltan, Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Atención Venezuela. Atención. Faltan 19 días. Para hacer justicia con el voto. Y si ustedes me dan 10 millones de votos, hace como un año les prometí la paz. Yo les prometo que más temprano que tarde derrotaré a todas las mafias económicas. Tengan el apellido que tengan. Estén donde estén. Los iré a buscar. Y los desmembraré uno por uno. A uno por uno. Sus tentáculos de robo al pueblo. Ya empezamos con la operación manos de papel. Tenemos a 200 oligarcas presos. ¡Faltan 19 días! ¿Ustedes me van a dar su voto? ¡Sí! ¿Ustedes van a buscar más votos en su casa? ¡Sí! ¿En su barrio? ¡Sí! ¿En su trabajo? ¡Sí! Vamos a ir. La consigna es muy clara. El 20 de mayo, gana Maduro, gana la justicia y gana el pueblo. ¡Que viva la victoria del 20 de mayo! ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva el futuro de la patria próspera! ¡Clase obrera de mi patria, hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!